hola que tal una cosa en este juego me estoy volviendo medio crack así que pues a ganar y otra cosa si eres mendoza conectarte al servidor de discord weon ya hemos estado esperando para jugar weon ya ya por si acaso tengo unas 4 de estas tipo o sea yo creo que hay quien conoce este juego así que hay que lo ve hay que lo ve con este juego la 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 y ahí digo nombre o pongo nombre pero si me dio crack eso eso no lo niego y bueno cambiando el tema mendoza por favor cuando nosotros estemos jugando te necesitamos porque de cosas hay algo chistoso que va a ser quiero contarte lo que te rea y como yo me reí porque bueno al angelo nuestro amigo se le desaprovechó un momento de conocer una chica se puso nervioso y no quiso hablarle bueno esa me dio pena me dio risa porque quería hablarle y me dio tanta risa en el momento pero igualmente para que juguete chucha bueno la tibia te pone una mierda bueno en todo caso hay que disfrutar el juego y ver si le ganamos a uno de estos bitches quiero ganarle al mejor bitch ya mira al ale muchos 5 a ese hay que ganarle si o si aunque me cueste la vida llorona lo dejaré de matarlo es el 5 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 tengo espadas se supone que mística así que debo estar viola sin poder ni nada viola pero si eso sí no sé cómo se activa no sé si hay poderes eso no callo y si se lo hago comenta pues hola a vos cancha de tu madre vete toma eso perra uy le dieron duro durísimo es igual a ver a quién más le da duro a ver a ver 1 2 1 2 1 2 1 viene pa' mi pa' mi pa' mi déjale Peter no se activó no se activó es tu culpa Peter Parker es tu culpa es tu Peter por tu culpa acabo de morir voy a echarle la culpa a Peter Parker ya se reclamó de recompensa no tengo más recompensa hermano al chile al chile weón hoy yo quiero este poder Rapture Ability y el otro también quisiera este Crescendo Crescendo custom no sé tuve que doblarme la cabeza ay del pito ya no pa' mi no pa' mi no dije weón ya 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 ay me asusté wey pero weón no o sea si se me lo yu uy de repente hubo un 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 tic ya chuyuyo ahhh si chucha ya uno dos tres cuatro cinco viene viene pa' mi wow ya no me tengo que acercarme me tengo que acercarme tengo que dejarme uy bien bien wow ahí está casi la cago toma oh what the fuck que paso hermano que paso oh que guapo paso weón lo vi y me di una se me dio vuelta todo o sea se me dio vuelta la pelota hizo un pero no sé cómo hizo esa weá no sé cómo se te la dirigió para otro lado pero no importa cuál arma no tienen armas no me Peter Parker ya de qué Peter saquémonos una una mini captura a ver a ver cómo se enciende aquí la wea era control R no control G ya no quiero captura captura no idiota eres un idiota conchito morre ya con Peter Parker aquí aquí o sea aquí Peter 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 ya ya quédate quédate Peter quiero una captura weón ya ahí está no 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 Peter quería sacarme la captura contigo weón ya Peter creo que ese sería Peter B. Parker o Peter Parker del universo del Doctor Strange o hermano eso Peter B. Parker B. Parker B. Parker vea ahí está viene viene no viene calmencho 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 uno dos ahí viene oh weón cómo le hice oh weón weón pero si le di cinco veces escuchó el no weón Peter Parker gana por favor gana gana Peter Parker gana tú eres mi hombre araña eso eso gana 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 tú eres mi hombre araña Peter inspector cómo inspecciono cómo puedo ver yo quiero ver a mi Peter Parker a mi hombre araña eje eje que le pasó al pato ya sal para acá pato sal de aquí vamos Peter dice enfrentamiento final eso vuela vuela ah no pensé que estaba volando me asusté vamos Peter conchetumane Peter Peter se fue weón no Peter es eso o no no ahora aquí aquí por favor Peter Peter no sé si le saqué captura o en equipo dale 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 no es de mi equipo mato a mi compañero voy a vengarlo me vengo ay no no lo vengué Peter a ver espérate le habré sacado foto captura voy a captura imágenes no video digo video capturas me costó ya verá aquí está con Peter B. Parker elimino la otra porque hay una que no me salió ya vamos Peter tú eres de mi equipo Peter mátalos Peter mátalos Peter mátalos espérate ¿es Peter? no no es Peter no no es Peter ya oh Peter 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 espectador quiero estar como espectador no se puede Peter ¿por qué? Peter moriste ¿por qué moriste en metalpark? o ¿qué? 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 segurança confió yo confiaba en ti ¿qué? ¿qué? ¿Por qué? Bendito seas. Este guan está acá. Este guan lo voy a matar yo. Mira, me va a tocar. Mira, mira cómo me toca el guan. Mira cómo me toca, mira. Para el pendejo. Ey. Ey. No, para acá. No, por favor. ¿Creo un árbol? No, 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 no. Voy a comprar una habilidad. Voy a ver si me aparece la habilidad legendaria. Legendaria. Agujero negro. Está bien. Puede haberme tocado este, pero este no se puede. Está bien, está bien, está bien. Ya tengo legendario, místico, único. No, único, no místico. Que se puede seguir con códigos. Esto, uniquet. Mira, uniquet. Cada uno son ilimitados. O sea, cada uno son limitados. Porque creo que, no sé cuáles son las buenas, pero... De que ahora estoy bien. Puedo esperar para comprarme otra cosa. Así que... Sí, está bien. No me sé la diferencia de las espadas porque no... Ninguna tiene con otras, pero puedo comprarme... Ahorrar para comprarme un... Una cuestión de segundo ataque. Perfecto, tengo ya todo calculado. Y después voy a jugar... No sé, voy a jugar con la Violeta y el Vicente. Wow. Wow, wow, wow. Wow, esa manera. Delca duro. No, perdió. No, perdió a Shiyana. Dale. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, dale, 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 dale. ¡No! Toma, toma, toma. ¡Uy! ¡Uh, hermano! ¡No estaba listo! ¡No estaba listo! ¡No estaba listo! ¡Me faltaba cincu... ¡Cinco segundos! ¡No! ¡Dos segundos, weón! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos, weón! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh, mamá! ¡Ya! ¡Ay, ay! ¡Pero no me llegó! ¡Estaba allá! ¡Estaba allá! ¡Estaba en metro y algo! ¡Estaba en medio metro! ¡Medio metro! ¡Qué mentira! ¡Este juego me tiene pañaxon! ¡Este juego me tiene pañaxon! ¡Pieles! ¡Habilidades! ¡Tengo desplazarme! ¡Peta son 300! ¡Plataforma! ¡Creo una plataforma! ¡Ah! ¡Esto es lo que hacen algunos! Ok, estos dos están demasiado complicados para conseguir, weón Está muy complicado, weón ¿Qué? ¿Ganó Spiderman? No, ahí está Se murió otra vez ¡Chucha, weón! O sea, no, no creo que no, no Sí ganó ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Y Peter? ¿Peter Parker? ¿Peter? ¿Parker? ¿Hello? Weissin, John Nance Tu cuerpo me ha pedido el deseo No sé cómo yo ¡Toma la perro! ¡Uy! Toma distancia, toma distancia ¡Uy! Hermano, tengan cuidado, por favor Estoy un poquito Un poquito alejadito Muchas gracias Bueno, hermano, esa técnica Culía fue buena Le ponen su empeño Para jugar Falta mi autoclick, weón ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! No, lo convirtió en un árbol ¿Qué se deshizo? ¡Pero qué hueá, hermano! No voy a ir al 30 para el vétano ¿Qué? ¿Vaticano? Oh, ¿qué pasa? Bueno, cinco segundos, weón Dos segundos todavía, weón Me faltaba Un segundo y medio Un segundo y medio ¡Qué mentira, weón! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Ok Nueva regla No saltar en lugares Tampoco Lugares para saltar Saltan Chicos Estaba muy cerca Bueno, esa es la wea, hermano Esa es la wea, hermano Estaba muy cerca Esa wea me mató No, no O sea, sí O sea, no Carabajosa Y digo, sí Y digo, no Yo no tengo los que voy a conversar Por eso siempre te la van a lavar Y quiere mucho y se devoró Y digo, sí Y digo, no Ven, weón ¡Qué barca! ¡Qué barca! ¡Qué rabia, weón! Un poquitito, weón Un chichito Segundo, weón No pudo haber aguantado Un poquito más Estupidez Arranos Hijos de la tula, weón Te bebé mucho Y se devoró Y así Te devoró La weón 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 Puta, weón Pudiera escuchar música Ahora mismo estaría pulento, weón Pero sí que después No hay que decirme No, derecho a gustor Cuatro Reclamo, reclamo, reclamo Reclamo Porque no es tuyo el contenido Así que sí, música El aburrimiento es externo El 10 Vamos pa' donde North Valley What the fuck Están hablando puras mamadas Literalmente El RK RK62 El RK Está hablando puras mamadas Deberían bañarlo Reportarlo Se quemó el weón Y ahora sí Mira Un bailecito sexy Un bailecito sexy Otro baile Otro baile La pa 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 Rojo 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 Ahí está rojo ¿Quién va primero? El puño o la ballena La agencia de mi La agencia de mi No 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 Oh sí Oye Está con auto-click Está con auto-click Bro Ese weón Está con auto-click Ese mismo Ese mismo Concha Es malo Ay 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 No 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 Desembaina Desembaina Eso Oh hermano Oh No Pitch Desembaina Oh hermano Desembaina 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 ¿Qué te estoy diciendo? Desembaina ¿Qué coisín de ver? Me he ¿Qué sacas? Juego re culiao ¿Me la pasa de la puta? Me re caga palo Buen Literal Literal Bueno Me siento que este juego Debe ser baneable ¿Por qué? Porque no te da nada No te da ningún poder no te da plata weon el vlog free es mejor que esta wea hermano hijo de tu puta madre me estas escondiendo weon que chucha se fue esa wea que falso que veneno no una cosa es que mejor prefiero a blue fruit wea weon para llegar a 2000 weon tengo que estar viciado durante cuanto weon? una semana entera weon para llegar a los 3000 jugar todos los días durante una semana puedo llegar a los a los 1000 yo creo 2000 por ahi ya pero lo otro pfff estoy emocionado hermano esta la wea hermano que me voy a cortar la wea de acá weon me han sido mejor tirado el spiderman esa wea es el mejor amigo de en tu barrio no tiene sentido weon piderman culiao no lo quiero por eso caso Mendoza Mendoza si veis esto o alguien que ha jugado conmigo no te olvides bye por favor fue bonito no te olvides de de mi y de tu y de yo y de todos ok pero mejor hago una última jugada veamos como me va hicimos otro último sería muy bueno ahora a quien me mato primero a quien me voy a matar me asusté weon me asusté weon ya ya viene por aquí viene por acá ay que paso perro quiero terminar este videito cortito porque no me gusta ese video tan largo de los chicos excepto de juegos ambiciosos ay what the fuck que la gaso weon no se vio igual que cosa si alguien quiere jugar les invito a jugar a este juego que ahora veo nombre ay 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 pero que perca estupida juego escucha tu madre no weon falsa la weona falsa ya se llama bola de hoja o blede val doble l igual osea en val es doble l blade obviamente con l bueno blade o buscalo como bola de hoja ahí está bla blu blu pa afuera y por último osea tengo que guardar la magia ya bye adios y hasta luego chau